El tema transferencia, gloria a Dios Y yo sé que esos días, verdad, porque hoy damos inicio Ya sea mañana, esta noche o mañana, pasado mañana El sábado de la mañana tenemos una conferencia poderosa Y el sábado de la noche todos nos vamos a vestir con nuestras camisetas Amén, lo que no lo han agarrado, agarren sus camisetas Entonces, yo sé que vienen días, momentos gloriosos en estos servicios que vamos a tener Amén, amén, así que tenemos unos corazones preparados Dispuestos ya para lo que viene, poderlos recibir en nuestros corazones Amén iglesia, amén, gloria a Dios Pero lamentablemente, le voy a dar mala noticia Yo sé que los predicadores que vienen, gloria a Dios Vienen a impartirnos lo que es la transferencia del cielo Y nosotros listos para recibirlo, amén So, pero como soy la primera I'm sorry, me invitaron a mí de primero Le quiero romper el bubble Le voy a, a burst your bubble, dicen A romperle la burbuja, amén So, como me pusieron en primera Yo dije, me voy a aprovechar y voy a predicar Le duro Le voy a traer duro No, es que, es que esta semana entera yo estuve preparando el mensaje Y yo tenía un mensaje bien bonito Bien lindo, le iba a traer uno Sabe que me gusta predicar Con historias, cosas que me pasan a mí Eh, vivencias con mis hijos, con mi esposo Hay uno ahí en la cocina, ¿verdad? El Señor habla con nosotros y nos da tantas enseñanzas Y, y algo pasó conmigo en septiembre Una experiencia que tuve con una de mis hijas, la pequeña Y yo quería venirle a contar a ustedes esa historia Pero no se la voy a contar a hoy Porque esa tarde, aunque el Señor no me había dado un mensaje Yo tenía el mensaje listo, ¿verdad? Pero esa tarde, planchando allí Que no me gusta planchar, pero lo hago por amor a Dios Y para que mi esposo no se divorcie de mí Ah, ahí planchando el Señor empezó a hablar conmigo Así que, eh, eh, le dije al Señor, bueno, está bien Vamos a traer lo que tú traes, ¿por qué? ¿De qué me vale a mí, verdad? Predicar algo que yo quiero predicar Pues ustedes lo puedo entretener Pero el Señor es el que va a hablar a los corazones Amén Así que esa historia y esa predica que ya tenía La voy a dejar para otro tiempo Para que el Pastor Andy me tenga que invitar de nuevo Gloria a Dios Aleluya, entonces cuando yo estaba ahí esta tarde Este, planchando la camisa del Pastor Andy El Señor siempre me ministra cuando yo plancho Porque no me gusta planchar Me da algo como aquí en el estómago A la que no le gusta planchar Quizá usted tenga la misma experiencia que yo Yo nací para muchas cosas Pero no para planchar Pero Gracias a Dios que mi esposo sí plancha Y a veces me plancha mi ropa Pero, este Ahí mientras estaba planchando Como le digo, por amor a él Le plancho la camisa Pero le digo, el pantalón lo planchas tú Porque, ¿verdad? Voy ahí, voy ahí Entonces allí planchando El Señor está hablando conmigo Y me dice, Onelis Este año, transferencia Yo, yo quiero hacer que los cielos se abran Y transferir lo que está Para este tiempo A esta generación Quiero hacer eso Quiero lo que está ya dispuesto en el cielo Para esta generación Depositarlo Quiero hacer eso Pero necesito corazones Que de verdad quieran recibir Lo que yo tengo en el cielo Para ellos Necesito personas Hambrientas Sedientas Dispuestas a pagar El precio Lo que sea Dispuesto a decir ¿Sabes qué, Señor? Yo me rindo de todo Me despojo de todo Aquí estoy Quiero hacer eso Quiero que lo que está en el cielo Para este tiempo Lo quiero depositar En esta generación Porque, ¿qué se está Depositando ahora? Se están depositando Tantas malas noticias Noticias que nos parten el arma Cosas que si usted la mira Cada día Son cosas atrozas Cosas que no duelen Hubo un niño en Texas Que la mamá quiere cambiar el sexo Y el papá dice que no ¿Cuánto han oído esa noticia? Y yo dije Dios mío El papá lleva a la mamá a la corte Porque son tan separados O es esposa Son dos niños gemelos De siete años Y ella dice Tú eres niña Y te quiero empezar a hacer el cambio Desde ahora A sellarle sus hormonas A ponerle hormonas Algo así Y son cosas que usted dice ¿Pero cómo esto está pasando? Porque la jueza le dijo Te doy ese Te otorgo ese derecho A que le puedas hacer el cambio A tu hijo de siete años Y el papá Aunque no quiera Va a tener que aceptarlo Y va a tener que llamar A ese niño Niña Y si no quiere Va a tener que pagar por eso El papá aunque no quiera Va a tener que pagar Por ese cambio de sexo Y usted está mirando cosas Que cada día nos asustan Nos desesperan Que usted dice ¿Cómo es posible Que esto esté pasando? Pero hay un tiempo en el cielo Que el Señor quiere depositar Para esta generación Pero necesita un corazón Que le diga Oh Abba Padre Yo estoy aquí Esperando y dispuesto Y ese es el detalle Que nosotros Queremos esa transferencia Queremos ese poder Queremos lo que Dios tiene Para nosotros Queremos ir a las naciones A predicar Queremos De verdad Queremos hacer tantas cosas Para el Señor Pero hay un detalle Y pregúnteme ¿Cuál pastora? Hay un problema de corazón Hay un problema de corazón Y en un problema de corazón Por más que nosotros Queremos que se transfiera Lo que está para este tiempo Para esta generación No puede ser No va a pasar Hay un problema de corazón A las personas No están importando Las demás personas Cada día menos Muchas personas No les importa Pasarle por el lado A una persona Y no preguntarle ¿Cómo está? Muchas personas No les importa Al otro ofenderlo Muchas personas No les importa Engañar al otro Y no estoy hablando De gente de afuera Mi gente Gente de iglesia Y hay un tiempo Para esta generación Que Dios quiere depositar Pero hay un problema De corazón Y como les dije Como soy la primera Me toca a mí Romper la burbuja A ustedes Lo siento Vienen muchas Prédicas buenas Pero es necesario Primero Romper Si porque si Vamos a que el Señor Deposite en nosotros Lo que está Para este tiempo Para este momento Vamos a limpiarnos Primero Mi gente Vamos a arreglarnos Con el Señor Amén Vamos a arreglarnos Con el Señor Y una pregunta Que el Señor Me hizo El Espíritu Santo Mientras yo estaba Ahí planchando Casi Ya Tenemos 22 años 23 años juntos Ya no Ya no reniego Tanto Ya yo plancho bien Ya el Señor Me ha procesado Tanto Que ya Es que hay cosas Hermano Que usted no la puede jugar Hay cosas Que usted tiene que hacer Porque hay que hacerla Pero no balanceamos ¿Verdad? Porque yo dije No cocino Eso Hoy comemos en la calle Por eso voy a planchar Tranquilita Este Mientras estaba allí Planchando El Espíritu Santo Me hace una pregunta Me dice Annelis La presencia de Dios Toda la persona La quieren ¿Verdad? Toda la persona Quiere la presencia De Dios en sus casas ¿Cuánto la quieren? Espíritu Santo Que tu presencia Habite en mi hogar Amén Espíritu Santo Que tu presencia Habite en este En este lugar Amén Espíritu Santo Que tu presencia More Que tu presencia More Que tu presencia More Y el Espíritu Santo Me hace una pregunta Ahí mismo La presencia de Dios, bendice cuando están en una casa amén, pues no y yo dije como que no, la presencia de Dios, si tú la pides Espíritu Santo ven a mi casa, que tu presencia more, tu presencia more en mi casa, va a haber bendición, decimos que sí pero no, le voy a explicar por qué, porque el Señor me estaba tumbando, retumbando esta tarde y yo se la pregunto a mi esposo, Andy si la presencia de Dios está en tu casa ¿eres bendecido? me dijo, sí yo le dije, no me hizo como así, yo te lo predico mejor el arca de Jehová, David la trae ¿verdad? la trae mal como no tenía que traerla viene, usa, la toca, pa, cae muerto David dijo, yo no voy a llevar eso para mi casa porque yo tengo miedo, la voy a dejar en la casa de Obedon y Obedon fue bendecido por tres meses él y su casa pero antes de eso, la casa estaba la, el arca estaba en la casa de Abinad, gracias Abinadar pero no, no, no menciona que Abinadar era tan bendecido como Obedon él y su casa no menciona, más sin embargo el arca estaba antes de ahí, en 1 Samuel 5 por ahí, estaba con los filisteos y trajo maldición eso no depende del arca para bendecir depende de un corazón ajá, me están copiando si, porque si vamos a recibir transferencia del cielo aunque la presencia de Dios esté en su casa si su corazón está mal papito y mamita no se evita que no va si, porque si este si hay un tiempo y hay una y hay un tiempo para esa generación que Dios quiere depositar aunque usted se pase hoy, mañana pasado mañana sábado de la mañana sábado de la noche Espíritu Santo transfiere oh Espíritu Santo abre la ventana de los cielos Espíritu Santo derrámate derrámate con ese corazón no se avisa que no va y hay un problema de corazón y como le dije me invitaron de primera así que se aguantan gloria a Dios y el Señor me dijo la presencia de Dios aunque sea un hogar si tú no estás bien si tú no estás viviendo en santidad no bendice pero yo quiero hablar de Obedon porque de Obedon me han enseñado a mí y yo me he quedado ahí y no he leído más de él nada más diciéndome que el arca lo bendijo a él por tres meses y su casa y ahí me quedé pero noté algo de Obedon Virginia me puse a indagar más que es lo que tenemos que hacer amén me puse a indagar más de Obedon y dice que Obedon después que David hizo su casa a Jehová el lugar para el arca trajeron el arca dice que Obedon se fue detrás del arca a servir en el lugar donde Dios le preparó lugar para el arca es decir que Obedon ay yo sé que tú me bendijiste en mi casa yo sé que tú bendijiste lo mío pero me sacaste el arca de mi casa y no me voy a quedar con esa bendición no me voy a quedar con esas experiencias que tuve contigo si el arca vaya allá voy yo a servir al arca a servirle a Jehová yo sé que tú me bendijiste yo tuve experiencia contigo en mi casa pero si me sacaste el arca de mi casa voy a ir a bendecir y eso me partió el arma porque nosotros muchas veces nos conformamos con un ratito de su presencia con un ratito de su presencia nos conformamos Obedon oigan eso para allá casi voy a entregar Obedon y todo esto está en primera de crónica de 13 en adelante era un adorador yo no sabía eso esto me lo enseñó el Señor esa tarde que me puse a leer la palabra de Dios porque me había conformado con que Obedon fue bendecido y ya no había yo Onelis no había indagado más sobre Obedon era cantor y tenía instrumento es decir que después de la bendición que Obedon recibió en su casa con su familia él se fue a mudar a servirle a Jehová entonces yo digo wow Señor que tanto tu bendijiste a Obedon por tres meses pero él dijo esto no me importa yo quiero servirte y sirvió se fue a estar cerca del arca Obedon tenía yo no sé si es verdad pero si la Biblia lo dice yo le creo 68 hermanos junto con él era portero del arca lo pusieron como portero del arca le dieron una posición después después lo pusieron en la puerta del sur junto a sus hijos sus hijos estaban en la casa de la provisión del templo era músico era gatekeeper doorkeeper Dios lo bendecía aún más ahí y lo promovía más mientras estaba sirviendo en el arca Obedon tuvo ocho hijos y sus nietos y todos servían en el arca todos servían a la presencia de Dios es decir que ese hombre no se fue él solo mi gente quédense aquí si ustedes no quieren venir conmigo amén gloria a Dios yo sé que no tuvo que decir eso porque es que la presencia de Dios lo que hizo en su casa transformó desde el más chiquito hasta el más grande que todos decidieron servir a Jehová sin importar la gran bendición porque cuando decimos bedo fue tan bendecido que pensamos monetariamente bendición porque eso es lo que nosotros pensamos cuando Dios nos dice te voy a bendecir te voy a bendecir decimos gracias Jehová porque vas a pagar mis deudas si viene esa transferencia el pastor Andy dijo ayer transferencia de cancelación de cuenta y yo dije amén porque yo creo todo lo de Dios yo creo todo lo de Dios si Dios dice te voy a cancelar la cuenta yo le digo yo creo porque es amén porque sabe quien lo dijo lo dijo Jehová y si lo dijo Jehová Dios no miente Dios no miente Dios no miente amén amén gloria a Dios hay un tiempo para esta generación para este momento de recibir lo que está en el cielo para ser activado y poder impactar este tiempo en este momento esta generación amén iglesia pero hay un problema de corazón y hasta que nosotros no nos arreglemos esas mañitas esas pequeñas como se dicen las pequeñas zorritas que a veces tenemos esas cositas que nosotros creemos que no no hacen que no es malo no es tan malo no fue nada no fue nada verdad pero si a alguien le dolió si fue malo yo le digo a mis hijos cuando me dicen no, no no fue nada si te molesta y estás mal si fue algo vamos a arreglarlo hay veces que nosotros hacemos cosas porque pensamos y le ponemos por poco por menos los sentimientos a los demás y creemos que porque no fue nada no hay que pedirle perdón creemos que como no fue nada no hay que ir a hablar con el hermano mire nosotros a veces hacemos tantas cosas que decimos creemos que andamos bien y que no son pecado pero el solo hecho de que usted de que usted y era un hermano ya es tiempo de que usted se ponga derecho y diga sabes que yo voy a hablar con mi hermano que te hice mira tú sabes que ese día yo andaba medio no sé qué me perdonas pero se ve tan sencillo pero por qué no lo hacemos pues tenemos un problema de corazón y creemos la presencia de Dios en nuestra casa y aunque digamos si está porque se siente la presencia de Dios amén donde hay personas que alaben a Dios Dios está allí pero Dios no se puede manifestar porque hay un problema de corazón iglesia este mundo está decayendo cada día si usted no ve noticia las cosas que están pasando como mencioné al principio es de tener miedo de tenerlo pero no lo tenemos amén porque sabemos que hay un Dios que para ese tiempo ha abierto los cielos para depositar a esta generación que arregle su corazón primero para poder recibir la bendición del cielo sus transferencias y poderle decir a un mundo que hay un Cristo que salva 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 un Cristo que murió en la cruz por ti y por mí amén amén gloria a Dios para la próxima le traigo la historia de la hija mía estaba como más bonita pero me voy a tener que invitar a la próxima a Pastor Andy sí porque es que ese día yo fui a correr con mi hija había inscrito toda mi familia el Pastor Andy ni me escuchó teníamos que levantarnos a las 7 de la mañana dijo correr yo ¿qué es eso? correr lo buscó ahí en Google ¿qué es correr? Ninguno de mis hijos se quisieron levantar y solamente la chiquita dijo yo voy contigo mami y yo dije ok y yo ¿verdad? yo dije aunque solamente una necesito una sola una sola una sola valiente que vaya conmigo a correr y nos fuimos a correr 5 kilómetros que son como 3 mil y algo y resulta que llegamos allí bien tempranito solo voy a contar rapidito para entregarle el Pastor y cuando llegamos allí muy tempranito a correr te ponen el número aquí yo dije wow que profesional me tomo una selfie porque verdad primera vez que salgo a correr te ponen un número aquí en la en zapato y todas esas cosas cuando ella me dice mami tenemos que calentar y empezamos ahí yo digo ok vamos a calentar y gloria a Dios vamos a correr hoy y yes I'm pumped yo estaba bien contenta llegamos empiezan a llegar toda la familia Virginia allí y yo digo ok la cosa se está poniendo seria vamos a correr hasta que ella me dice mami vamos a correr pues yo creo que podemos caminar yo dije no, no, no espérate a correr ah ok ah pero si nos cansamos podemos caminar bueno si podemos caminar pero vamos a correr y están llegando todas las familias y eso y él me dice y tenemos que llegar de primero yo dije no yo sé que de primera no vamos a llegar pero tampoco yo quiero ser la última o sea y cuando estamos allí yo digo mira no vamos a llegar de último tuve ese papá había un papá con una niña de 6 años o sea ese papá no nos puede ganar a nosotros una niña de 6 años nosotros vamos para adelante pero tenemos que llegar de primero no, no vamos a llegar de primero pero vamos a llegar había una mamá con un carruaje un stroller verdad y el bebé adentro yo dije oh come on una mamá con un carruaje no me va a ganar a mí yo dije vamos a llegar primero que ella no te preocupes que las últimas no vamos a hacer pero ok vamos a correr pero podemos caminar verdad Dios si nos cansamos caminamos pero mira volteate hay una abuelita yo no creo que esa abuelita no vaya a ganar o sea la señora tenía como su 73 casi 80 años y yo dije no te preocupes que las últimas no vamos a hacer pues nos ponemos ahí en la línea ya para empezar y dicen todo listo claro que sí vamos a correr sueltan la música empezamos todos a correr y empezamos a correr y yo como loca me olvidé que tenía hija cuando digo espérate Brianna ven es que es que y la agarro y yo no sé si está corrido con alguien agarrándolo de la mano que usted se cansa yo empujándola a ella y ahí corriendo y no te preocupes que mira la mamá se quedó allá atrás el papá con su hija y la abuelita o sea vamos a ganar y vamos allí vamos allí pero la primera línea era primera línea blanca segunda línea amarilla la última línea de que tú sabes que está llegando es roja y vamos en la blanca y parece una eternidad porque ella decía oye estamos en la blanca yo creo que hemos caminado tres horas ya y yo no 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 tres horas pero hemos caminado y mientras estamos allí la grama está mojada y ella comienza es que la grama se me está pegando del pie no importa límpiatela vamos 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 es que mi barriga está supuesta a dolerme yo te duele el estómago yo creo que sí yo bueno no importa vamos a terminar vamos vamos ven ya yo ahí voy la paciencia que el señor me ha depositado eternamente estaba llegando a su límite y vamos y yo por favor corre ven Dios mío me pasa la mamá en el carruaje yo ok me pasa la mamá ya vamos en la línea amarilla y cuando yo corre por favor y ella es que ok vete tú adelante no tenemos que llegar de primero no vamos a llegar de primero pero yo no quiero ser la última corre camina vete adelante y yo no te voy a dejar atrás vámonos vamos 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 mi gente me pasa el papá con la chamaquita con la niña de 6 años y yo Jehová Dios mío ayúdame y yo no Priana y cuando la agarro por la mano digo yo vamos que podemos mi gente cuando me pasó la abuela yo me perdí y ella me dice o sea si tú quieres llegar al final vete y déjame y yo como toda mamá buena le dije está bien te veo allá te veo en la línea final pero cuando ya yo voy caminando rápido no estoy corriendo pero camino rápido ella está bien lejos de mí y yo miro para atrás y digo ella me alcanza ella me alcanza date rápido Briana que tú me alcanzas y ella ajá ok ahí quejándose y yo esta muchacha no sé ni para qué me la traje la tenía que haber dejado yo tenía que haber hecho yo sola mira yo corriendo ok yo corriendo o sea ese era el milagro y eso era un milagro ahí cuando voy caminando delante de ella el Espíritu Santo me habla me dice tiene dos opciones o la dejas y llega a tu meta y dice terminé o te vas atrás y la espera y hablas con ella para que ella no venga caminando sola y deposites en ella lo que yo he puesto en ti y yo o sea tú quieres que yo haga esto en esta carrera mira donde va la abuela o sea yo quiero por lo menos alcanzar la abuelita y eso me dijo ¿cómo la vas a influenciar? y dije que yo no sabía que esta muchacha era tan negativa vale yo no lo sabía no sabía conocía eso de ella cuando dije yo ven ni modo ven la jalo dije oye mira podemos vamos que tú y yo podemos es que estoy cansada es que la grama es que me pica es que mi estómago es que no puedo yo tú si puedes mira dice la palabra de Dios que en Cristo todos lo podemos que somos fuertes en Él vamos tú puedes tú puedes tú puedes y ahí le jalaba y cuando yo me cansaba caminaba lento con ella y la jalaba le decía ¿sabes qué? tiene que cambiar ese pensamiento porque si tú dices si tú ves que hay una abuelita que hay un papá con su hijo con su niña y que hay una mujer en un stroller o sea come on we can do this too pero lo podemos hacer vamos dale 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 y ahí le dije cambia esa mentalidad todo está en tu mente tú puedes tú puedes yo creo en ti y la jalaba y la jalaba cuando ya casi estamos en la línea roja esta niña tiene la audacia ¿cómo se dice? audacia la audacia de decirme pues no fue tan difícil y parece como que fue 15 minutos y ahí cuando ya estábamos llegando la línea final me dice vamos a ver en qué lugar quedamos yo no voy a ver en qué lugar quedamos la abuela me ganó y ya con eso yo tengo pero ahí el Señor me habló como nosotros como padres que le estamos transfiriendo a nuestros hijos como lo estamos influyendo que le estamos depositando yo lo podía haber dejado sola con su mente negativa con su yo no puedo yo podía haber llegado yo y nosotros muchas veces creemos que estamos en esta vida corriendo solo y queremos llegar y queremos llegar a la meta porque sabemos que hay una corona indestructible verdad incorruptible queremos llegar a la meta pero nos olvidamos que hay personas delante de nosotros que no pueden que de verdad tienen una mente que no ha sido renovada que nosotros tenemos que influir en su vida que nosotros tenemos que decirle si se puede en Cristo si se puede en Cristo tenemos que transferir lo que ya Dios ha puesto en nosotros pero para eso se necesita un corazón sano amor si porque yo tuve que tener mucho amor aunque mi hija yo tuve que subir un grado más de amor para tenerle paciencia cuantas veces nosotros no somos pacientes con el hermano que va un poco atrás de nosotros cansado debilitado con necesidades que lo ayudemos nosotros porque queremos llegar amén nos olvidamos que hay gente del lado de nosotros que necesitan que lo que Dios ha hecho en nosotros nosotros podemos decir Dios lo puede hacer contigo amén